En nuestra sección de hoy tenemos el nuevo decreto para la no utilización de agua en los carnavales que se realizan del 3 al 6 de enero, todo con el fin de que este preciado líquido no sea malgastado y que todos los ocañeros puedan disfrutar de los eventos culturales. Por estas buenas acciones, un así es.